Esta vez en la Ujai Me escarajeo y que cuevo A tu casa y sin consuelo Dos veces y botes Hoy me dio mi mombrío Por ahí yo voy a dar Y por ahí tú me llevo A ese juicio saray Esta vez en la Ujai Sentimientos y yo fui Oye iris el pegué Opa se que pe haces Opa te cuanye te hua Oua se le tú me Se yo pegui putih ale A un pey se la noa Música Música Opa tomo un belu se sentimiento Se cae bajo quebranto Rejo y beceré ya Hay mente más seco jabe Añando una y justo veima Pese a senda y cose veima Magia veima Sufín Vende potim moratín Añando hueco y palma Pero otro regama Obre te se reúe Música Añando hueco y palma Añando hueco y palma